La edad, el nombre de la edad. Yo era Fosa, de unos 40 años aproximadamente de edad. ¿Cuántas intervenciones están llevando a cabo durante la mañana? Vamos trabajando ya en dos intervenciones, en lo que va de la mañana. Y bueno, espero que sea tranquilo a la mañana. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Franco, hasta ahí la palabra del bombero CIVA, perteneciente a Bomberos Ciudad de la Rioja, informándonos sobre los trabajos que llevan a cabo ellos en este accidente de tránsito.